Y el Estado Mayor Conjunto emitió un comunicado ayer mismo sobre este accidente de un helicóptero en el que cuatro miembros de la Fuerza Aérea milagrosamente están a salvo. Y el texto de este comunicado dice Las Fuerzas Armadas de Honduras al pueblo en general e internacional comunica lo siguiente Uno, que el día de hoy, o sea ayer martes 14 de julio del presente año a las 18.52 horas despegó de la base aérea Coronel Hernán Acosta Mejía un helicóptero tipo UH-1H matrícula FAH-950 La aeronave con cuatro tripulantes a bordo entre ellos el piloto, instructor, el teniente coronel de aviación Manuel Antonio Recarte Romero el capitán de aviación Ángelo Mengíbar el teniente de aviación Rigoberto Armijo Solano y el comando uno de mantenimiento de aviones Norman Andrés Castro Ríos, mecánico a bordo Tres, el helicóptero tipo UH-1H matrícula FAH-950 se accidentó mientras realizaba prácticas de visores nocturnos sobre las instalaciones de la pista del aeropuerto internacional Toncontin La tripulación de inmediato fueron auxiliados por el personal médico de la Fuerza Aérea Hondureña y trasladada a las instalaciones del hospital militar donde se encuentran en condiciones de salud estables Una comisión de especialistas de investigación de accidentes aéreos de la Fuerza Aérea Hondureña ya está en la zona del percance para iniciar con los protocolos establecidos para iniciar investigaciones del hecho Posteriormente daremos a conocer mayores detalles sobre este contratiempo Esto es lo que ha comunicado las Fuerzas Armadas de Honduras en relación a este accidente aéreo Pero seguimos con más noticias a esta hora Continuamos con nuestras coberturas informativas en diferentes departamentos Tenemos al Teniente Cuello Así es, para que nos dé a conocer cuál es el estado de salud de los cuatro tripulantes ¿Cómo amanecieron? Porque la gente se está preguntando después de ver esto ¿Fue que se tiraron antes? ¿Se lanzaron antes? ¿O lograron salir en medio de las llamas? ¿Tienen quemaduras? ¿Hay golpes? Entonces, realmente la gente está preguntando Buenos días, Teniente Cuello Bien, buenos días, licenciado El último informe que tenemos relacionado con el accidente reportado el día de ayer a las 18.52 Es que el estado de salud de los señores oficiales que estaban en la tripulación del helicóptero El Teniente Comunal de Aviación Manuel Antonio Recarte, instructor de vuelo El Capitán Ángelo Fabiano Mengíbar, Capitán de la aeronave Teniente de Aviación Rigoberto Armijo Solano, quien es el oficial observador Y el Comando 1, Norman Andrés Castro Ríos, mecánico abordo El último diagnóstico que tenemos que es el diagnóstico por politraumatismo por accidente Y una fractura de clavícula que lamentablemente sufrió el Teniente Coronel de Aviación Manuel Antonio Recarte En conclusión, su estado de salud está en recuperación Y han sido prácticamente rescatados a tiempo Eso fue lo más importante, que no hay pérdidas de vidas humanas Al momento que ellos reportaron a la torre que había alguna falla en la aeronave Inmediatamente los cuerpos de socorro, tanto médicos de la Fuerza Aérea Hondureña El Benemérito Cuerpo de Bomberos Los auxiliaron de forma oportuna trasladándolos al hospital militar Bueno, la aeronave, hemos visto ya que todo ha sido limpiado en la pista de Toncontín En la mera pista cayó esta mañana, tenemos video Y ya fue limpiado todo ¿La aeronave quedó inservible o tiene acceso a reparación? Bien, para eso, licenciado, se ha nombrado, bueno, desde ayer, tarde en horas de la noche La Comisión Especial de Investigación de Accidentes Aéreos de la Fuerza Aérea Hondureña Quien está realizando los trabajos de campo de investigación para brindar mayores detalles De igual manera verificar que pudo haber sido la falla Tanto técnica mecánica que pudo producir el accidente del helicóptero UH-1H Con matrícula FH-950 que se precipitó Específicamente en la cabecera sur del aeropuerto internacional de Toncontín Son parte de las conclusiones y evaluaciones que va a hacer la Comisión Tengo entendido que ya en horas de la mañana empezaron a continuar con el trabajo Ayer se canceló por horas de la noche Y esperamos algún resultado y un informe más apropiado Para brindarlo a los diferentes medios de comunicación Esta aeronave, este helicóptero fue el que anduvo sobrevolando bastante tiempo en horas de la tarde, ¿verdad? Correcto, estas son prácticas, licenciado, de visores nocturnos Donde se capacitan a oficiales de la Fuerza Aérea Hondureña Para realizar diferentes operaciones y misiones nocturnas Es parte de la capacitación y adiestramiento que se le dan a la Fuerza Aérea Hondureña Al momento de realizar las diferentes misiones que realizan nuestras Fuerzas Armadas En diferentes operaciones, específicamente en el escudo aéreo En operaciones nocturnas En conclusión, licenciado, lo importante Y gracias a Dios que estuvo en la mano de Dios Que no se reporta pérdidas de vidas humanas Solo en los daños materiales del helicóptero Y los cuatro miembros de nuestras Fuerzas Armadas de la Fuerza Aérea Hondureña Ya se encuentran en un estado aceptable Recuperándose en el hospital militar Señor José Cuello, ¿estos helicópteros tienen un seguro? Son, bueno, son las aeronaves Siempre están en una constante evaluación Evaluación de los diferentes técnicos mecánicos de la Fuerza Aérea Hondureña Sabemos que todas las fuerzas aéreas del mundo Siempre están exentas de accidentes Ya pueden ser fallas técnicas o fallas mecánicas Y si los oficiales, personal de la Fuerza Armada Prácticamente en su totalidad tienen los seguros de vida Que en algún momento cubra lo que son este tipo de hechos Es lamentable que pueden ser accidentes Entre ellos accidentes aéreos Muchas gracias al Teniente José Cuello Vocero de la institución Castrense Porque este era un helicóptero nuevo, ¿verdad? ¿Era un helicóptero nuevo, Teniente José Cuello? No, licenciado Son helicópteros que han sido adquiridos del tiempo atrás Y que han cumplido diferentes misiones y operaciones Recordemos que estos están en constante mantenimiento Adiestramiento de los mismos oficiales y miembros de las Fuerzas Armadas Y lo que se busca es que en cualquier momento Nunca vaya a suceder un tipo de hechos lamentables como estos Pero es parte de las diferentes evaluaciones técnicas y mecánicas Que hacen los diferentes especialistas de la Fuerza Aérea Hondureña Bueno ¡Gracias! 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 ¡Gracias!